la quinta edición de la copa del mundo se jugó en su vista 1954 si bien el país ya fue electo como organizador en el año 1950 su poca infraestructura lo imposibilitó a hacerlo y debió esperar cuatro años más para cumplir con todos los requisitos de la fifa en esta edición se implementó por primera vez la transmisión de varios de los partidos por televisión lo que potenció aún más la copa del mundo fueron 16 los equipos clasificados 14 a través de las eliminatorias sumado al país anfitrión y el último campeón uruguay para el torneo la fifa volvió a experimentar con el sistema de campeonato esta vez decidieron conformar cuatro grupos con cuatro equipos cada uno pero implementaron dos cabezas de serie designados en forma habilitaria eso implicaba que aquellos países que eran considerados cabeza de serie no podían enfrentarse entre sí y tampoco aquellos que no lo eran es decir un país tenía que disputar solamente dos partidos en vez de tres como ediciones anteriores si había igualdad entre algunas de las selecciones se debía disputar un partido de desempate para ver cuál de aquellas dos selecciones pasaba la siguiente ronda el balón oficial de este campeonato se llamó suiza campeón mundial y fue fabricada por una compañía local su diseño constaba de 18 paneles de cuero de color amarillo hungría era la máxima candidata a conquistar este certamen mundial llegaba a este torneo con cuatro años y 31 partidos internacionales sin conocer derrota alguna tenía un juego en el que combinaba la fuerza y la velocidad sin dudas era el equipo del momento en la fase de grupos logró superar con claridad primero le ganó 9 a 0 a corea del sur y posteriormente se impuso 8 a 3 alemania federal equipo que no utilizó a todos sus jugadores titulares posteriormente ya en los cuartos de final hungría se enfrentó a brasil en lo que se denominó la batalla de berna en un partido muy violento donde hubo tres expulsados dos por parte de brasil y uno de hungría el conjunto europeo logró imponerse por 4 a 2 sin embargo el final del partido estuvo caracterizado por una verdadera batalla campal donde varios jugadores sufrieron lesiones e incluso cortes en varias partes del cuerpo pese a las lesiones hungría salió a jugar de gran manera la semifinal frente a uruguay en un partido muy dinámico muy disputado el conjunto europeo volvió a ganar 4 a 2 pero esta vez en el tiempo extra de acuerdo a las crónicas de la época este partido se considera como uno de los mejores en la historia de los mundiales los uruguayos llegaban como los vigentes campeones del mundo y previamente derrotaron a inglaterra el equipo favorito llegó a la final y en esa instancia debía enfrentarse a alemania federal al equipo que la había derrotado por goleada en la fase previa mientras los deutones llegaron al partido decisivo luego deben ser primeramente a yusbolavia y luego a austria en las fases previas los húngaros rápidamente hicieron prevalecer su favoritismo y en los primeros minutos de juego ya ganaban 2 a 0 sin embargo su confianza hizo que cometieran un grave error el equipo se relajó y los alemanes lograron igualar el partido antes de finalizar el primer tiempo ya en la etapa complementaria los alemanes logran adaptarse al juego de hungría y con el correr de los minutos hicieron prevalecer su rureza y en el minuto 84 de juego marcó el 3 a 2 definitivo hungría nunca supo cuando perdió el control del juego y en la historia quedó como una de las grandes elecciones sin corona por su parte alemania conquistó su primer título mundial a lo que se denominó el milagro de berna no te pierdas el siguiente capítulo donde hablaremos de su vez ya 1958 y la aparición de un grande eléctrico